Quiero que salude a dos o tres personas en esta mañana y dígale bienvenidos, bienvenida, bienvenido ¿Cómo nos trata el Señor esta mañana? Qué bonito es levantarse por la mañana y venir a adorar a Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Qué privilegio que Dios nos ha dado de ver al ser Hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Hoy me ha tocado a mí el privilegio de compartir el pensamiento de la Palabra Y me siento muy privilegiado por eso Estuve orando toda la semana por ustedes Y lo que le pedí al Señor es eso, Señor La Palabra que tú depositaste es en mi corazón Que tú también puedas hacer un depósito o una invasión en el espíritu de tu pueblo Para que salgamos de aquí restaurados, con nuevas expectaciones de la vida Porque ¿cuántos creen que la vida es un regalo? La vida es un regalo, diga conmigo, la vida es un regalo de Dios Pero la vida también es corta No importa cuántos años usted y yo vivamos en esta tierra Pueden ser 80, 90, 100 años Comparados con la eternidad, la vida es corta Y con la vida podemos hacer dos cosas Podemos malgastar, diga podemos malgastar O podemos invertir ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en esta tierra? ¿Como alguien que malgastó su vida o como alguien que la invirtió para los propósitos de Dios? ¿Verdad que queremos ser recordados como personas que invirtieron su vida en los propósitos de Dios? Estaba yo pensando toda esta semana Y lo que estaba comentando con mi esposa ¿Verdad que cuando los niños, cuando uno nace Cuando los niños nacen Nacen de cero, ¿verdad que sí? O sea, tienen que aprender todas las cosas Y yo estaba pensando en eso A través de los años Los seres humanos vamos acumulando Diferentes Cosas raras en nuestra vida Vamos adquiriendo Información en nuestra vida Y mucho de la información que recibimos No es la información correcta Y muchos estamos viviendo ahorita mismo El estilo de vida Que aprendimos desde niños La información que recibimos Y el modelo que miramos Posiblemente en nuestras casas Ese es el mismo estilo de vida que estamos viviendo hoy día Pero Dios, cuando leemos su palabra Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios Aprendamos a vivir la vida De acuerdo a su palabra De acuerdo a sus propósitos Y no de acuerdo al sistema Porque ¿Verdad hermanos? Que mucha de la información que recibimos desde niños No fue la mejor ¿Verdad que muchos de nosotros ahorita mismo estamos Muchos están viviendo con temores en sus vidas? ¿Alguna vez han tenido temor? ¿Cuántos han tenido temores? ¿Verdad que todos hemos tenido temores? Temor Es un problema muy serio en la vida de los seres humanos Y yo quiero hablarles en esta mañana De cómo conquistar los temores de la vida Diga conmigo ¿Cómo conquistar? Los temores de la vida Oiga esto Personas que son controladas por el temor Pierden grandes oportunidades Quiero que pienses en esta mañana De cuántas oportunidades Tú y yo hemos dejado ir en nuestra vida Por causa de nuestros temores Ahora yo no sé con qué clase de temores Tú estás viviendo en este momento Pero quiero mencionarte Algunos temores Y yo sé que hay muchos más Pero quiero ver con cuántos temores Te identificas Porque si tú llegaste con algún temor En tu vida Dios quiere liberarte en este día En el nombre de Jesús ¿Sabes por qué quiere Dios liberarte? Porque Dios quiere que cumplas tus propósitos En esta tierra Amén Tú no eres un accidente En el reino de Dios Dios te llamó para cosas grandes Ahora déjame Te menciono algunos temores Que yo escribí Está el temor a quedarse solos Hay personas que tienen temor A quedarse solas Solas o solos Está el temor A comenzar una nueva relación Por las experiencias malas del pasado Muchas personas tienen temor A comenzar una nueva relación Está el temor A no tener dinero Para proveerle a la familia Está el temor De emprender un nuevo trabajo Por eso que muchas personas Por años Han hecho lo mismo En sus trabajos Muchos no están contentos Con sus trabajos Pero tienen temor A comenzar Un nuevo trabajo Está el temor A comprar una casa Por no poder sostener Está el temor A abrir un negocio O está el temor A comenzar un ministerio Hay muchas personas Que tienen temor A servir al Señor Está el temor A casarse ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Tan poquitos? Miren Muchos Tienen temor De aventársela a la muchacha Por eso es que Están solteros todavía Y muchas personas Están viviendo En unión libre Porque tienen temor A fracasar También en su relación Está el temor A ser reportado Está el temor Que algo malo Le pase a tus hijos Está el temor A la muerte Y está El temor De usar Los dones Y los talentos Que Dios Te ha dado Para que cumplas Tus propósitos En este tiempo Yo no sé Yo no sé Con qué clase De temores Los propósitos Que Dios Diga conmigo Fuimos diseñados Por Dios Para cumplir Grandes Asignaciones En esta tierra ¿Cuánto lo creen? Amén Fuimos diseñados Por Dios Quiero decirte En esta mañana Que no existe Otra persona En la tierra Como tú No existe Y cuando tú Y yo Estábamos En el vientre De nuestra madre Dios Nos entretejió Y en el vientre De nuestra madre Dios Dios puso Los dones Dios puso Los talentos Dios puso Las habilidades Y Dios puso Una pasión En nuestro corazón Para que podamos Cumplir Nuestro destino Nuestros propósitos En esta tierra Hay un propósito Divino Que tú tienes Que cumplir En esta tierra Pero ningún Líder de Dios Ha cumplido Los propósitos De Dios Atrapados En sus temores Cuando tú Y yo leemos La Biblia Encontramos Que cuando Dios Iba a usar A un líder En el antiguo Testamento O en el Nuevo Testamento Tú vas a encontrar Que las primeras Palabras que salían De los ángeles O del Señor Era No temas Porque lo opuesto A la fe Es el temor Diga Lo opuesto A la fe Es el temor Y la Biblia Dice Que los líderes De Dios A través De la fe Conquistaron Grandes cosas En la vida ¿Y sabe lo que Dios quiere hacer En esta mañana Dios quiere Remover El temor De nuestro corazón Para que salgamos De este lugar Completamente Libres Para que podamos Cumplir la voluntad De Dios En esta tierra Cuando leemos La historia De como Dios Creó La tierra Dios creó Adán y Eva Lee la Biblia Y vas a encontrar Algo muy interesante Que Adán y Eva Cuando Dios Los creó No tenían Limitaciones Dios Los creó Con la capacidad De gobernar La tierra Dios Los puso En el huerto De la Biblia Que Adán Le puso Nombre A todos Los animales Dios Le dio Autoridad Sobre todas Las cosas Le dio Gobierno Pero en el momento Que Adán Becó En ese momento El temor Entró también A su corazón Y el temor Ha sido parte De la existencia Humana Desde la caída Del hombre Mira lo que dice La palabra En Génesis 3.10 Quiero que lo leamos Juntos en esta mañana Dice Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo Que le dijo el Señor Diga Donde Estás Tú Y el Respondió Oí tu voz En el huerto Y diga Y tuve miedo Otra vez Diga Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me Escondí Pero hermanos Que antes De la caída Del hombre Adán Adán gozaba De todos Esos privilegios Adán Tenía Acceso A la presencia De Dios 24 horas Al día Siete días A la semana 365 días Al año Él no tenía Temor Él Estaba viviendo Escúchame En la plenitud Del potencial Que Dios Había depositado En él Pero en el momento Que pegó Entró el temor A su vida Y cuando Dios Le pregunta A Adán ¿Dónde estás tú? No es que Dios No sabía Donde Adán Se estaba escondiendo Porque Dios Es omnipresente ¿Verdad que sí? Dios es omnisciente Dios Dios conoce Todas las cosas Dios conoce La condición De tu corazón En este momento Dios sabía Donde Adán Se estaba escondiendo Geográficamente Hablando Pero la pregunta Que Dios Le hizo A Adán Es ¿Dónde estás tú En tu relación Conmigo? Y esa es la misma Pregunta Que Dios nos hace En esta mañana ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú En tu relación Con Dios? ¿Dónde estás tú En el ministerio En el llamado Que Dios Ha hecho A tu vida? ¿Cuál es tu nivel De vida En este momento? Porque escúchame bien Dios quiere sacarnos De este nivel Donde hemos vivido Lleno de temores Lleno de complejos Para que podamos Escúchame bien Vivir la vida De acuerdo A los propósitos Y al diseño Que Dios estableció Para nosotros ¿Están aquí En esta mañana? ¿Te gustaría ser Completamente libre De todo temor? Amén Entonces la pregunta De este día es esto ¿Dónde estás tú? Quiero que hagas O hagamos una evaluación En esta mañana De cuál es nuestra Condición Interna Porque muchas De nuestras acciones Externas Mucho de nuestro Comportamiento Tiene que ver Con la condición De cómo nos sentimos Aquí adentro En nuestro corazón Y Dios El reino de Dios Es este Un reino del corazón Diga el reino del corazón Dios siempre está tratando Con nuestro corazón Y en esta mañana Dios quiere tratar Con nuestro corazón Temor Oye bien eso Temor es una prisión Que no te permite Llegar a hacer Lo que Dios quiere Que seas Temor Temor Diga conmigo Temor Temor Paraliza Nuestro potencial Destruye relaciones Roba la felicidad Y sabotea Nuestro éxito ¿Te gustaría tener éxito? Amén ¿Te gustaría Que de aquí A cinco años Tu vida Y mi vida Estén Otro nivel Superior Que tú y yo Podamos estar Caminando Juntos En la voluntad De Dios Cumpliendo Con los propósitos De Dios Amén Porque quiero Recordarte algo En esta mañana Que bonito Es cuando Dios Nos salva Que bonito Es cuando venimos Al Señor Y tenemos Una experiencia Con Cristo Cristo Cambia Nuestro corazón Nos hace Nuevas criaturas Y en nuestro espíritu Somos regenerados Instantáneamente En el momento Que le entregamos Nuestro corazón A Jesús